En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Santo Rosario. Creo en Dios, Padre de todos nosotros, creador del cielo y de la tierra. Creo en su Cristo, en su Hijo y con nuestro Señor, que fue concebido por hoy y gracias al Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció bajo el poder de confupilado, reclustificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día se resucitó a los muertos, subió a los cielos, y trascesada en la reina y es del Dios Padre todo nuestro, y desde ahí ha venido a fichar a los vivos y los muertos. Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la resurrección de los muertos, y la vida de tu futuro. Amén. Por las objeciones del Santo Padre Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado el cielo, venos en tu reino, hablas de tu voluntad a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden. Para profundizar las virtudes de fe, esperanza y caridad, Dios te salve María en ella y en esa gracia del Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. como en el principio y siempre por el cielo del siglo de santos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado, el libro de Dios, por el infierno y el hielo del cielo, especialmente en la magnestad de tu misericordia, amén. El primer discípulo, gozoso, la Anunciación. María, tú recibiste con gran humildad las nuevas del ángel Gabriel. ¿De qué tú serías la madre del Hijo de Dios? Oh, ten para mí igual tu humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro puerto reino, hagas de tu voluntad la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cadena, perdón de nuestras ofensas, como también los otros coronados que nos ofenden. Ven, tentación, y Dios, de mal amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja y llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, ahora y en el principio y en el fin de diciembre, por los siglos, los siglos, amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. El segundo misterio, la visitación. María, tú mostraste verdadera caridad al visitar Isabel y permanecer con ella durante tres meses antes del nacimiento de Juan el Bordista. Oh, ten para mí la gracia de amar a mi propio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven nosotros en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas contra mí, sospechamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libéranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y desgracias del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, en un principio y siendo conocido en los siglos santos. Amén. Jesús mío, perdóname tu pecado, Dios, en el fuego de mi vida y en el cielo, todos los amén. Se me entre la malestar de tu misericordia. Amén. El tercer misericordioso, el nacimiento de Jesús. Momento de silencio, dado gracias al Señor por su presencia y por nosotros. Amén. Jesús, tú aceptaste la pobreza al ser colocado en el pesebre, a pesar de ser nuestro Dios. Concedete en tu espíritu de pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga nosotros tu reino. Hágas de tu voluntad la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas como también nosotros. Nada más que nos ofende. En tentación, en híbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo es, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Jesús mío, perdona a nuestro pecado, llena el fuego del infierno y llena el cielo de todas las almas, especialmente en las manos de tu misericordia. Amén. El cuarto misterio, la presentación en el templo. María, tú obedeciste la ley de Dios al presentado al niño Jesús en el templo. Obten para mí la virtud de obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven nosotros tu reino, ábrese tu voluntad a tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libros del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prohíbe a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Jesús mío, perdona nuestro pecado, Dios mío, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el cruz de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Hijo. Como era en un principio y hoy, siempre por los cielos de los siglos santos. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, bendito, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las Walking missing tú otra pada luz. Y después de este escribo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. La fecha del Evangelio de Dios, ruega el Señor por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios, causa Burke, en la enlightenment, Gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oíenos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios Hijo Reducor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santa Puridad de un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgen de nosotros. Madre Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Santa, ruega por nosotros. Madre Virgen, Madre Sin Mancha, Madre Amale, Madre Mirale, Madre El Creador, Madre El Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Dina Veneración, Virgen Dina Alabanza, Virgen Podrosa, Virgen Clemente, Virgen Dina, Espeso de Justicia, Rola Estabilidad, Cauten Nuestra Alegria, Basa Espiritual, Basa Nural, Basa Encida Devoción, Rosa Mística, Torre Tabi, Torre Martí, Casa de Oro, Alta Alianza, Fuerte Cielo, Estrés La Mañana, Salud Enferno, Repugnios Pecadores, Consolador Los Apliquidos, A Los Cielos Cristianos, Repugnios Pecadores, 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 Repugnios Pecadores Rua por nosotros, rey de esta familia parroquial, rey de la paz, por reo de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, rey de esta familia parroquial, rey de esta familia parroquial, rey de la paz, por reo de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, de alcanzar divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. 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 Entra en nuestro corazón, entra en mi corazón, entra en mi corazón, inúndalo Señor. Quiero sentirnos en una nube, porque no quiero ser y no va, cuando amanezca. ¿Quién entra? La puerta está niente, porque no soy niño, tú quieres escuchar. Quiero entrar, la puerta está abierta Quiero que conmigo en las aceleras Él lo ha visto, Jesús, en mi corazón Quiero que conmigo en tu presencia Quiero sentirme en tu lugar, tu nombre Porque lo quieras de ella Sí, Jesús, por favor Entra en nuestra vida, Señor Queremos quererte, Señor Queremos adorarte Queremos estar contigo Quiero sentirme en tu lugar Sí, Señor, danos de tu amor Llénanos de tu amor Sí, Jesús Cuando amanezca No sé, Señor, el pan del cielo Que contiene el cito de leite Oramos Señor, Señor Cristo Que en este sacramento normal y el rato Nos dejaste en el mural de tu pasión te pedimos los conciertos de tal modo sagrados miserios de tu cuerpo y tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que bien te arreglas con Dios Padre y tu sangre Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Un grito, un grito, un grito de Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Quiero que sus días me salve de verdad, oculto en la hoja, me bendito a Dios, Jesús. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero que sus días nos sumaron mal. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento al altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento al altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento al altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendito sea la César Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la César Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santo inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Los ángeles cantan y aman a Dios Por ella flor al monte, por el cielo nació Y al canista más, por tu eres la salud Y al canista más, por tu eres la salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y aman a Dios Los ángeles cantan y aman a Dios Jesús en el cielo y sangre de la paz Bendito, bendito, bendito será Dios Los ángeles cantan y aman a Dios Los ángeles cantan y aman a Dios Los ángeles cantan y aman a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios 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 ¡Gracias!